Víctor de la Cruz Víctor de la Cruz Víctor de la Cruz Cervecita, cervecita Porque eres bendita Tú sé que me ayudas a limpiar esta bonita Cervecita, cervecita Porque eres bendita Tú sé que me ayudas a limpiar esta bonita Víctor de la Cruz Víctor de la Cruz Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Yo te olvidé Yo te olvidé Que te arranqué de mi corazón Ya nunca más Ya nunca más Ya nunca más Tú me harás llorar Ahora tengo un nuevo amor Que me hace muy feliz Ahora tengo un nuevo amor Que me hace muy feliz Ahora tu amor no me importa No me importa nunca más Entregué mi corazón Y mis ansias de vivir Entregué mi corazón Y mis ansias de querer Pero todo lo arrojaste Lo arrojaste sin piedad Y no te importó Todo lo que sentía por ti Y no te importó Todo lo que sentía por ti Y no te importó Todo lo que sentía por ti Y no te importó Todo lo que sentía por ti Juegos Récord Internacional Hilmer y Enrique Somos el encanto para ti